No se rió, no se rió. Eso de ver a las mamás, eso de ver a las mamás también están muriendo. Eso de ver a las mamás los que quieren que les tomen una foto. Eso de tomemos una foto con unas coronuras y unas carenas. ¡Ay, Dios mío! ¡Rero, ¿qué le pasó? ¡Eso está mojado! ¡Leí todo rinón en esto! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hizo el rinón? ¡Vas a rinón se acabó a poner! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es el rinón del rinito! ¡Ay, Dios mío! ¡No pongo! ¡Mira el monquito de tu pipí! ¡Ay! ¡Esos de pipí! ¡Eso de ver a las mamás! ¡Eso de ver a las mamás se borré! ¡Tú te borré, papá! ¡Tú te borré con las mamás! ¡Tú te ríe con las mamás! ¡No! ¡No te ríe con las mamás se borré con las mamás! ¡Pst! ¡I love you! ¿Qué pasó, baby? ¡Qué pasó, baby! ¡Qué pasó, baby! ¡Qué pasó! No, 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 no